Pero me digo Juan de la Rosa allá en República Dominicana, Puerto Rico Adan A ver así, con las manos arriba, eh Donde está la gente de karaoke, haz de acabar La aurora es un sol va pintando Al mundo cubierto de azul Despierto y es otra mañana Alegre lo mismo que tú Hay un ruiseñor que me encanta Y un perro se oye que en mí ¿Dónde tú estás? Es todo sol Oye, ¿dónde tú estás? Ahí, en amor Románticos, acá en este cabal Y junto a la iglesia yo paso No entro, pues he de partir Me acuerdo que resucionó todo Doy gracias por tenerte aquí Y también tú Tú, cual la mañana Tú reflejas en mi mirada Si tú, cual la mañana Es todo sol Es todo sol Oye, ¿dónde tú Estás ahí? El amor Oye, ¿dónde tú